8 y 36 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, a ver, ya el juez que sigue las audiencias de prisión preventiva tanto para Jennifer Paredes, la cuñada del presidente de la república, como para el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, ha dicho que mañana, mañana viernes 6 de la tarde tomará la decisión. La fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para ambos, 3 años. ¿Qué decisión tomará el juez? Lo vamos a ver y vamos a analizar los posibles escenarios y los impactos legales con Luis Lamaspuccio, abogado experto en derecho penal. Doctor Lamaspuccio, muy buenas, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Omar. Muy buenos días, don Fernando. Bueno, a ver, doctor, ante los argumentos que hemos visto expuestos de parte del Ministerio Público, la información que ha ido saliendo en los últimos días, ¿cuál es su pronóstico? ¿Cree que el juez finalmente otorga una presión preventiva tanto a Jennifer Paredes como al alcalde de Anguía? Bueno, después de haber escuchado el razonamiento y los fundamentos de la fiscalía para poder sustentar su solicitud de 36 meses y también la respuesta de los abogados que participan en la audiencia, para mí por lo menos queda claro que los elementos de convicción son sumamente potentes y poderosos y están muy bien respaldados con documentos, con hechos fácticos, con una explicación de la cronología, la forma como interactuaban, cuál es el respaldo documentado, información bancaria, información financiera, las declaraciones de otras personas que están siendo parte también de la investigación. Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos días es que se han fortalecido los elementos de convicción, que es el primer requisito, digamos, para poder solicitar o disponer una prisión preventiva. Por otra parte, como ya se explicó también en los medios de comunicación, se trata de delitos sumamente graves, lavado de activos, corrupción, crimen organizado, que pueden acarrear eventualmente penas entre 15 y 20 años de privación de la libertad. El tercer elemento que tiene que ver con la fuga y con la justicia, como se ha explicado en la audiencia, y además tomando en consideración otros componentes, como fue el caso de Bruno Pacheco, Juan Silva o los sobrinos del presidente, el factor fuga de ninguna manera puede quedar descartado. Y por otra parte, porque también las actitudes, la respuesta que han tenido las personas investigadas en cuanto a la investigación, me parece que queda en evidencia que no han sido colaboradores, que han sido reticentes en ayudar, en esclarecer la verdad, y además creo también que han venido obstaculizando la labor de la investigación, y creo que en principio se cumplen con estas tres exigencias de carácter procesal para poder disponer una prisión preventiva. El término y el tiempo puede ser objeto de discusión y diferentes interpretaciones, porque lo que se está solicitando es el máximo, que son 36 meses. Eso lo tendrá que valorar el juez en su debida oportunidad y resolver en los términos que, de mi opinión personal, sí debe disponerse de una prisión preventiva, como lo ha manifestado la solicitud del Ministerio Público. Doctor Ramas Pucho, buenos días. Nos ha dicho usted que se cumplen los tres requisitos para que el juez pueda conseguir lo que la Fiscalía ha pedido, es decir, prisión preventiva, tanto para Jennifer Paredes como para el alcalde de Anguía. Tiene dudas sobre el lapso que esta prisión debe tener. Pero se ha hecho notar que de los tres requisitos, el más difícil quizá, o el que da lugar a más discusión, es el de peligro procesal. Explíquenos por eso, ¿en qué consiste el peligro procesal que representa una eventual libertad de Jennifer Paredes, así como una eventual libertad del alcalde de Anguía, señor Medina? El peligro procesal tiene diferentes variantes. En el presente caso, para ser un poco más simpático, el proceso se puede ver alterado por diferentes circunstancias, dentro de las cuales posiblemente la más importante es las coordinaciones, el intercambio de información, que las personas que están siendo objeto de investigación ponen en práctica justamente para poder obstaculizar la labor de investigación que está realizando la Fiscalía, y para tales efectos justamente es lo que existe en las medidas de coerción, como en la prisión preventiva. Y el tema también de la fuga, de ninguna manera queda superado por la sola aseveración de que existiría un domicilio conocido, porque el tema de la fuga, de acuerdo a los precedentes o antecedentes que se conocen, no ha sido un fenómeno distante de la inferencia, de la manipulación, como lo demuestran hechos vinculados a Bruno Pacheco, o en el caso del señor Juan Silva, o de los ovinos que hasta la fecha, a pesar de los requerimientos y de la labor que viene desarrollando la policía, la injerencia del Ejecutivo en cuanto a la labor policial ha sido un hecho particularmente evidente. Entonces, ese factor tendrá que ser tomado en consideración para poder, digamos, fundamentar una decisión de esa naturaleza. Ahora, doctor, ¿qué lectura le puede dar el juez a la actitud que asumió Jennifer Paredes el 9 de agosto, el día que la fiscalía y la policía van a detenerla a Palacio de Gobierno? Bueno, ella, en teoría, no se la encontró en la residencia de Palacio, pero 24 horas después ella se entrega. Entonces, esa actitud puede ser tomada como, mira, fuimos y no estaba, es decir, se fugó durante 24 horas o puede ser tomada, bueno, se presentó ante la justicia a las 24 horas, es decir, tuvo la disposición de colaborar. ¿Qué lectura le puede dar el juez ahí? La primera reacción de una persona que es objeto de un allanamiento, de una detención, es ponerse a disposición de las autoridades. Porque el factor tiempo tiene mucha relevancia en el análisis de los hechos, sobre todo en el caso de Jennifer, que se supone se encontraba en la casa de Palacio de Gobierno y que se supone que más adelante habría salido de manera supersticia de ese lugar para tratar por todos los medios posibles de evitar una detención de carácter preventivo. El entorno político y funcional es muy importante en la valoración de los hechos porque se trata de una sede gubernamental que tiene toda una estructura operativa, administrativa, sobre todo en el tema de la seguridad y las jerarquías son fundamentales. Supongo que tiene que haber habido de por medio una estrecha coordinación con las altas esferas del poder para tratar por todos los medios posibles, en primer lugar, de obstaculizar la labor que venía haciendo la policía y la fiscalía. En segundo lugar, una primera reacción poco analizada, poco meditada, fue esconderse y evitar que sea detenida al no ser encontrada y no presentarse. El paso de las horas ha tenido un significado para bien y para mal. Para bien porque evidentemente debe haber generado una reflexión, un análisis de carácter jurídico, procesal, por parte de los asesores, en el sentido del costo político que podía generar generar no presentarse ante las autoridades. El aspecto positivo es que evidentemente no le quedó otra alternativa que presentarse, pero durante el lapso de tiempo entre el allanamiento y la presentación, la presencia de factores ajenos a la misma diligencia ha sido de todo punto de vista muy preponderante e importante en el sentido de lo que se debe haber discutido, analizado, los pros y los contras y la decisión que no quedaba otra que tener que presentarse a las autoridades como efectivamente así sucedió. En el análisis global de este acontecimiento ha habido poca colaboración. El hecho de que se haya presentado más adelante de ninguna manera significa que en un principio asumió una actitud reticente, además habría sido una actitud cuestionable, porque se trataba de una sede oficial, se trataba de una sede oficial en la que había funcionarios públicos, una sede oficial en donde estaban cámaras filmando, una sede oficial donde había una jerarquía, y en última instancia porque lo que sucedía en ese momento daba la trascendencia, no tengo la menor duda que el presidente de la República estuvo al tanto de lo que sucedió y su opinión o su decisión debe haber tenido mucho peso. De acuerdo, doctor Ramas Pucho, yo le ruego que nos espere un instante para hacer una pausa, después de la cual tenemos otras preguntas que hacerle, algunas referidas en general a la imagen de la fiscalía respecto de este caso, pero no solo, porque usted sabe que hay cuestionamientos en general al desempeño de la fiscal de la Nación. Conversaremos sobre eso después de una breve pausa, por favor. Estamos conversando con el abogado penalista Luis Lamas Pucho que nos ha dado su punto de vista sobre el desempeño del fiscal Juárez que debe pedir mañana una prisión preventiva, no sabemos de cuánto tiempo, tanto para Jennifer Paredes como para el alcalde de Anguilla, el señor Medina. Sin embargo, hay otros temas que le son cuestionados a la fiscal de la Nación, como usted sabe, y me ha llamado la atención leer un artículo esta mañana en la República del jurista Diego García Sayán bajo el título provocador ya chocando con obligaciones internacionales. Hace valer que él es un funcionario de la ONU, un relator de la ONU para la independencia de la justicia y sostiene que hay decisiones inquietantes como el haber removido a la fiscal que se ocupa, entre otras causas, de un caso que conciene a la hermana de la fiscal de la Nación que venía siendo investigada, cito, por delitos conectados al cobro de sobornos para liberar arreos imputados por narcotráfico. El doctor García Sayán dice que este es un tema que la comunidad internacional no podrá pasar por alto, que requiere explicaciones y eventualmente rectificaciones. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema y el papel que ha tenido acá la fiscal Patricia Benavides? Bueno, yo creo que hay muchos temas sobre los cuales la comunidad internacional no puede ser indiferente. No solo se trata respecto al caso en particular al que se ha hecho referencia, sino que hay un abanico de circunstancias que requieren ser también de todo punto de vista valoradas por la comunidad internacional en cuanto al rol que viene desarrollando la fiscalía frente a la lucha contra la corrupción y sobre todo contra la corrupción política. Entonces, si íbamos a cabo un análisis, me parece que hay que hacerlo de manera sistémica para tratar, digamos, de ponderar una serie de circunstancias y no necesariamente ceñirnos a un aspecto que posiblemente tenga un curso y un procedimiento que mientras no haya un pronunciamiento final por parte de la autoridad, simplemente, como dicen muchos de los políticos, estamos en el contexto de lo que significa la presunción de inocencia. El caso específico de que una fiscal haya sido renovada o removida, mejor dicho, de la función que desempeñaba, a su vez también puede tener varias lecturas, no solamente en el caso específico de la hermana de la fiscal de la Nación, sino también en cuanto a su rendimiento, la forma como llegó ella a ocupar ese cargo y otros aspectos que, desde mi opinión personal, yo no conozco. Pero creo que más allá de este aspecto meramente analizado, hay que tomar en consideración todo lo que significa para la sociedad, para el Perú, para la historia del Perú, la actitud de una fiscal que siendo, digamos, recientemente nombrada a través de todas las formalidades, viene mostrando una decisión firme y férrea en luchar contra la corrupción, sobre todo la corrupción política, y además ciñéndose estrictamente a las formalidades, exigencias y protocolos que señalan las leyes procesales penales, porque el procedimiento y la ley orgánica del Ministerio Público justamente establece cuál es el rol que cumple la fiscal de la Nación. No dejo de reconocer la sensibilidad de estas actitudes para tratar por todos los medios posibles de llevarla al terreno político, tratar de desmerecerla, y en muchos casos, de forma muy sutil, tratar de entronizar ciertos cuestionamientos que en última instancia vienen aparejados de otras acciones, como es la denuncia que se ha presentado en su contra, o como son las declaraciones de los últimos minutos respecto a lo que se dijo o no se dijo en el alegato de la audiencia sobre la prisión preventiva, que trataba de una u otra manera, digamos, de vincular la actividad partidaria política con casos de corrupción, que no es de ahora último, sino la historia política del Perú es justamente la presencia significativa de algunos partidos políticos en temas de corrupción, en temas de lavado de activos, como lo corrobora incuestionablemente las investigaciones y los procesos que están en curso contra algunos exmandatarios. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana el doctor Luis Lamas Pucho sobre los escenarios que se ciernen sobre la cuñada, el presidente de la República, la hija de Cariño, Jennifer Paredes, y también, no menos importante, el alcalde de Anguía, que es indicado por Bruno Pacheco, nada menos que como el cajero del presidente de la República, Pedro Castillo. Gracias por ver el video.